¿Qué decisiones tengo para importar pinturas acrílicas para dibujo? Muchas gracias. Recuerda que para importar cualquier producto requieres requisitos básicos, activos del paro de importadores, tener tu constancia de acción fiscal con tu domicilio localizado y el contribuyente localizado para que cualquier agente o anal te acepte el encargo conferido, la opinión de cumplimiento positiva también, lo que significa cualquier agente o anal de la paquetería para aceptarte, tener una agente anal de confianza y tener las fracciones arancelarias. En este caso vamos a ver la fracción arancelaria de pinturas acrílicas. Esas deben de estar por aquí yo creo. Deben de estar en la extractos, curtinientes o tintoreos, tanillos de lluvia de pimentos, nomás colorantes, pinturas y barnices y tintas. Deben de estar aquí yo creo. ¿Y qué era? Pinturas acrílicas, extractos, productos, materias locales, pigmentos, pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos naturales humificados, no sé qué, no sé qué. Pueden estar aquí o aquí en estas dos. Bueno, en estas tres de hecho, las pinturas son pinturas de acrílica. Entonces, vamos a ver aquí, pinturas a base de poliéster, a base de polímeros acrílicos, acrílicas. Vamos a pensar que va en la 320820. Pinturas o barnices, es eso lo que voy a poner en la fracción 02. Barnices, a base de residuas cateónicas de no sé qué, no sé qué. Y las demás. Vamos a pensar que todas pagan el 10. Aquí están las fracciones arancelarias. Aquí pagas el 10. Aquí es una norma etiquetado, que la norma etiquetado 003 SSA 1 2006. También tiene como que registros sanitarios para las pinturas, para que no vayan a tener un, digamos, efecto tóxico para el consumidor. Aquí igual el 10 y la norma etiquetado. La norma etiquetado es un poquito, es fácil, pero a la vez delicada el cumplimiento. Todas esas fracciones requieren la norma 03 etiquetado. Vamos a las demás. Todas, como te digo, norma etiquetado, norma etiquetado. Solo estoy viendo porque no tengo mayor información de tu producto. En este caso, para esas fracciones acrílicas, sí se requieren la hoja de seguridad, la ficha técnica, para determinar bien la fracción arancelaria y no errarle, ¿va? Vámonos a la tarjeta 09. Aquí están exentas, pero requieren de la norma de etiquetado. Norma de etiquetado. Como te digo, nada más hay que clasificarla bien para ver si paga o no paga impuestos, pero todas requieren normas de etiquetado, lo que quiero que veas. Si nos vamos a las demás pinturas, aquí no creo que vayan. Vayan la 3208, 3209. Ya vimos que a diferencia de la 3208 es que la 3208 pagan el 10% todas y la 3209 están exentas. Entonces nada más hay que ver si son de la 3208 o 3209 partida para ver qué impuesto vas a pagar y puedes sacar tus costos, pero ambos requieren la norma de etiquetado 003, como viste. Es una norma de etiquetado para las pinturas, que también traen tintes, digamos, de seguridad para el consumidor, ¿va? Entonces, por ahí puedes ir 2326. Por ahí va tu pregunta y tu comentario, ¿va? Saludos. Gracias.